Buenos días, Tamara. Sí, como bien decías, bueno, más allá del hecho que todos conocemos de José Manuel, se siguieron con las actividades y el día viernes pasado en la localidad de La Boblayes hizo entrega de micropréstamos del Banco de la Gente, que son unos micropréstamos que como bien ya hemos nombrado notas anteriores, son créditos que pone el gobierno de la provincia de Córdoba a través del Banco de la Gente y de la Secretaría de Equidad y Empleo para la gente que necesita alguna ayuda financiera. Se hizo presente gente del Banco de la Gente, bueno, funcionarios y los chicos de ahí de la localidad de La Boblayes porque se hicieron entrega para lo que es el departamento Roque Sáenz Peña. Algunos eran pertenecientes aquí a la localidad, otros a la localidad de La Boblayes y bueno, y a las demás localidades del departamento, no. Comentanos un poquito más acerca de estos créditos o de estos préstamos del Banco de la Gente, porque tienen pasos sencillos, cualquiera puede acercarse aquí a la oficina legislativa. Sí, la verdad que son muy accesibles, digamos. Tenemos de destino libre de 8.000 pesos y se devuelven 20 cuotas de 400 pesos, que eso es algo bastante importante, por hacer cuotas fijas sin interés, es como que le da más seguridad al solicitante del préstamo, ¿no? Tiene que la persona tener entre 18 y 60 años para poder solicitarlo, no estar en el veraz con alguna deuda de lo que se refiere al gobierno de la provincia en sí, y alguna garantía que puede ser algún recibo de sueldo propio o de un tercero. El recibo de sueldo por lo general se pide que sea mayor a 5.000 pesos, que también dentro de todo es un monto accesible, y si no pueden hacer algún tipo de declaración de bienes o se va viendo la forma para que puedan acceder. Y después tenemos para microemprendimientos, también de la misma línea sería, también son de 18.000 pesos, a devolver en 30 cuotas de 600 pesos, y tiene la misma metodología, en el que se pide ahí, más que nada, se piden más presupuestos y todo ese tipo de detalles para ver los chicos bien en Córdoba de qué se trata el emprendimiento, para qué se utilizaría y demás. Bien, cambiando un poco de tema, hablemos de las planillas del PPP y del PPP Aprendiz, porque estamos ya cerca de la fecha límite de entrega de planillas, ¿verdad? Exacto, ahora el viernes próximo se hace el cierre de inscripción para estos dos programas. Aquí en la localidad ya llevamos 80 inscriptos, y bueno, esta semana es como que los chicos están viniendo a buscar y siguen trayendo. Después, bueno, se cierra el viernes, y después, durante las demás semanas siguientes, se hace la revisión, y a partir del 25 de octubre se empiezan a postular quienes estarían aptos, quienes cumplen los requisitos, tanto de empresa como solicitante. A partir de fines de octubre, se realiza el sorteo y se publican los postulantes. Nosotros también, día a día, nos vamos fijando uno por uno, y vamos a estar publicando para que los chicos se queden tranquilos por si no saben cómo hacer para fijarse y demás. Si no, a través de la página del gobierno de la provincia, con el DNI, pueden ver si quedan beneficiarios o no. ¿Aproximadamente cuántas planillas fueron retiradas de aquí, de la oficina legislativa? Deben haber sido alrededor, no tenemos bien el conteo, pero deben haber sido alrededor de 100, 100 y pico, ya que se han devuelto alrededor de 80. Así que nosotros calculamos unas 100 más o menos, y suponemos que esta semana se van a seguir entregando todavía más. Por lo general, siempre se estira una semanita al periodo de inscripción, no sé si pasará este año, pero saben estirarlo un poquito más para que todos puedan accedernos. Bien, entonces quedará esta información pendiente para la próxima semana, saber quiénes han sido los sorteados, los preseleccionados, y bueno, sabiendo que esto, en muchos casos, es el primer paso, como bien lo dice el nombre, para que mucha gente pueda conseguir un empleo estable. Sí, la verdad que es un programa que da bastante satisfacción, tanto a lo que es gobierno provincial, como las distintas áreas que los trabajamos estos programas, porque se ve en los chicos esas ganas, ese incentivo de justamente tener la libertad económica y el grado de experiencia. Muchos hoy por hoy se los ve ya empleados fijos de distintas empresas que han comenzado con estos tipos de programas, que en realidad es eso lo que busca en este programa, que si el solicitante, el chico, sirve, digamos, cumple los horarios, cumple con el trabajo, el día de mañana pueda contratarse para seguir fijo, ¿no?, en la empresa que le ha dado también ese empujoncito, porque que la empresa acceda a este tipo de programas también habla de una buena predisposición, que nosotros siempre estamos agradecidos ante eso. Bien, por último, recordar los horarios y los días de atención aquí en la Oficina Legislativa. Por el momento seguimos con los mismos horarios de lo que es invierno, digamos, de lunes a viernes, de 9 a 12 por la mañana y de 16 a 19 horas por la tarde. Después más en verano se cambia, pero bueno, lo vamos a estar informando. Por el momento seguimos manteniendo esos horarios.